Buen día mis seguidores del canal de YouTube, Dios me los bendiga. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de todos los cursos, seminarios, cápsulas informativas y temas de interés que constantemente nosotros estamos subiendo a nuestro canal de responsabilidad social. Quiero darle las gracias a todas aquellas personas que constantemente nos felicitan, aplaudiendo la labor que nosotros como canal de responsabilidad social siempre tratamos de brindar a nuestros suscriptores. La idea de nosotros como canal es que nuestros suscriptores estén siempre actualizados y que tengan una plataforma, que tengan un canal para estar enterados de lo último que esté pasando en el momento. En el día de hoy yo quiero hablar sobre el decreto ejecutivo número 95 del 21 de abril del año 2020. Este decreto, como lo había dicho anteriormente, el decreto 500 del 19 de marzo del 2020 y el decreto 81 del 20 de marzo del 2020 ordenó a las empresas al cierre temporal por efectos de el coronavirus. El decreto 81 del año 2020 decía que las empresas podían suspender temporalmente los efectos de los contratos, pero este decreto hacía alusión solamente a 30 días. Por ende, sale el decreto ejecutivo número 95 del 21 de abril del 2020 y dice que se hace una prórroga para la suspensión temporal de los efectos del contrato y otras disposiciones. Este decreto lo que habla es que todas aquellas empresas que fueron afectadas, ya que tenemos que entender primero que el decreto 500 del 19 de marzo del 2020, el Estado ordena el cierre obligatorio de las empresas. Bueno, y repito, fue el Estado el que decretó el cierre obligatorio de las empresas. Decreto 81 lo que decía era que las empresas podían solicitar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral la suspensión temporal de los efectos del contrato de trabajo y que tanto el empleador como el trabajador no tenían obligación ni a servirle a este ni este pagarle a su trabajador. Pero este decreto, el decreto 95 del 21 de abril del año 2020, menciona que se prorroga de manera automática por un periodo de un mes, es decir, 30 días calendario, la autorización de la suspensión temporal de los efectos de los efectos de trabajo otorgadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del decreto ejecutivo 81 del 21 de marzo del 2020 en concordancia con las medidas preventivas ordenadas por las autoridades gubernamentales dentro del estado de emergencia nacional. Esta prórroga entrará en vigencia al día siguiente de la terminación de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Aquí hace alusión a lo que hemos mencionado al artículo 81 del 20 de marzo del 2020. Pero este decreto también habla de que hay algunas hubieron y hay algunas empresas que el decreto 500 del 19 de marzo del 2020 que fue el decreto que ordenó el cierre de las empresas, hay empresas que están exentas del cierre obligatorio. Por ejemplo, los supermercados, las farmacias, las agencias de seguridad, están exentas del cierre. Pero algunas empresas le prestaban servicios a otras empresas que cerraron y vieron afectadas o mermadas sus operaciones. Por ende, este decreto lo que dice es que aquellas empresas que no estaban exceptuadas del decreto que ya mencioné, podían solicitar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral la suspensión temporal de los efectos del trabajo siempre y cuando pudieran comprobar y demostrar la afectación. ¿Y cómo se demuestra la afectación? Una de las recomendaciones que le puedo dar, pueden haber muchas recomendaciones, es una certificación de un contador público autorizado de su empresa donde manifieste cuál ha sido la afectación que ha tenido la empresa. Esto se tiene que mandar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y el Ministerio de Trabajo de tener algún defecto o algo de forma o de fondo, podrá negarle la solicitud. Volvemos al principio original, hablando del silencio administrativo. Si el Ministerio de Trabajo, transcurrido tres días, no se pronuncia sobre la solicitud de la prórroga, la prórroga, tenemos que estar claro en algo, la prórroga de las empresas que estaban efectuadas. Voy a aclarar de nuevo, las empresas que decía el decreto 500, que era cierre obligatorio, no tienen que hacer nada, salvo lo que se hizo la primera vez, que era mandar el aviso de operación para los que lo tenían, la planilla prelaborada, el nombre, cédula, dirección, correo electrónico, número celular de los colaboradores, los requisitos que pedía el Ministerio de Trabajo. Si usted estaba en las empresas que entraban en el cierre obligatorio, usted no tiene que hacer absolutamente nada, sino que eso es automático. Estamos hablando ahora mismo de aquellas empresas que no estaban obligadas a cerrar. Tienen que presentar, tal como lo dice el artículo número 2 de este decreto, tiene que presentar un sustento de por qué tiene la empresa una necesidad de dicha prórroga, explicando detalladamente la afectación y el término por el cual se solicita, firmado por el representante legal o apoderado de la empresa. Mi recomendación, el término que ustedes tienen que pedir se tiene que ajustar en base al decreto ejecutivo número 95, que son 30 días. Dice el artículo 4, las empresas que no presenten la solicitud de prórroga dentro del término establecido en el artículo 2 de este decreto, salvo las indicaciones en el artículo 1, deberán presentar una nueva solicitud de suspensión de los contratos de trabajo de acuerdo con lo establecido en el decreto 81 del 20 de marzo del año 2020. Cualquier pregunta que ustedes tengan relacionado a nuestro tema de interés social, ahí están nuestros teléfonos, el 6677-7191. Ahí está el canal, que es el que estamos viendo. El correo de nosotros, redesguerrerogroup. Visiten nuestro Instagram, a veces subimos mucha información de nosotros a través de nuestro Instagram. El Instagram de nosotros es arroba guerrerogroup. Mi Instagram personal es aguerrero1725. A veces se me olvida. aguerrero1725 es mi Instagram personal. Quiero exhortarles a todas aquellas personas que tengan una duda sobre los temas que estamos dictando en este curso, que no se escriban, ya que a partir del día lunes vamos a responder de 10 en 10 preguntas que han hecho a nuestro canal de diferentes temas. Nosotros manejamos temas contables, manejamos temas legales, manejamos temas de bienes raíces. Hablando de los temas que nosotros hacemos, muchas personas me han escrito, yo nunca pensé que el curso que nosotros subimos de Peachtree iba a tener la aceptación tan enorme que ha tenido en más de 20 países del mundo. Muchas personas me escriben y me dicen, licenciado, a mí me gustaría tener una certificación, un papel, un documento, que me certifique a mí que yo pasé por un curso de Peachtree para agregarlo a mi hoja de vida, a mi currículum. Nosotros hemos pensado en lo que hemos hecho. Estamos creando que la otra semana se lo voy a decir. Una plataforma, una plataforma paga, que es diferente a este canal de responsabilidad, que es totalmente gratis, se llama Guerrero Enseña. Yo he visto que muchas veces los jóvenes necesitan herramientas más fuertes para estar preparados en el ejercicio de sus funciones laborales. Estaré hablando más en detalle la otra semana sobre la plataforma Guerrero Enseña y de qué se trata. Pero por el momento, todo el que tenga alguna pregunta, alguna duda, escríbanme que a partir del lunes estaré respondiendo de 10 en 10 las preguntas. Quiero volver a invitarlo a que se suscriban a mi canal, que activen la campana. Me decía una persona de Puerto Rico, licenciado, es que a mí no me llegan los videos, los cursos que usted está subiendo. Ella me dice, yo le dije, ¿usted se ha suscribido? Sí, licenciado, yo estoy suscrita desde hace tiempo a su canal. Entonces le pregunté, ¿usted activó la campana? Me dijo, no la activé. Entonces le dije, si usted se suscribe y no activa la campana, cada vez que yo subo un video, no le va a avisar. Pero si usted la activa, automáticamente le avisa. Dios me los bendiga. Quédense en su casa. Cuídense. La paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Tengamos un poco de paz, oremos al Todopoderoso que ponga su mano en el planeta para salir pronto de esta pandemia. Dios me los bendiga.